... Intentar facilitar la carrera profesional y por tanto es objetivo también de este equipo de gobierno, en la medida de lo posible, contar con trabajadores de la casa para que vayan promocionando de cara a que también tengan una expectativa de mejora en lo que es la prestación de sus servicios en esta Diputación y que por tanto tengan esa carrera profesional abierta en una institución, en un organismo como la Diputación Provincial de Ciudad Real.